¡Mayo! De mí no seas así, cualquiera puede sorprender, alguien no la necesita de una vez. A mi alante de mi hijita bella, me sé que así busco condenar, mira que vuelo de las ganas por volver. Por eso me molestó, el alma de mi esperanza, el orgullo y la confianza de tu largo amor. Buscándote en el horizonte, viéndote con tu otra, aferrándome a tu nombre como una otra mujer. Por eso me duele de llamar, me tienes mi defensa, porque el sueldo del mar, déjame darte un beso. A mi alante de mi no seas así, cualquiera puede sorprender, alguien no la necesita de una vez. A mi alante de mi hijita bella, me sé que así busco condenar, mira que vuelo de las ganas por volver. A mi alante de mi no seas así, cualquiera puede sorprender, alguien no la necesita de una vez. A mi alante de mi hijita bella, me sé que así busco condenar, mira que vuelo de las ganas por volver. A mi alante de mi hijita bella, me sé que así busco condenar, mira que vuelo de las ganas por volver. de compasión de los ríos, porque me muero por los besos míos. Aplausos de mi vida, bella, y en el camino, ¿cómo te vas? No me siento indefenso, y es por falta de tus besos nada más. Aplausos de mi vida, bella, y en el camino, ¿cómo te vas? Aplausos de mi vida, bella, y en el camino, ¿cómo te vas? No me siento indefenso, y es por falta de tus besos, y es por falta de tus besos míos. Aplausos de mi vida, bella, y en el camino, ¿cómo te vas? Aplausos de mi vida, bella, y en el camino, ¿cómo te vas? Aplausos de mi vida, bella, y en el camino, ¿cómo te vas? Aplausos de mi vida, bella, y en el camino, ¿cómo te vas? Aplausos de mi vida, bella, y en el camino, ¿cómo te vas? Aplausos de mi vida, bella, bella, y en el camino, ¿cómo te vas? Gracias.